Como te Jesúdaboy migañi, jabototogore madare, Nyo dañangwane, Jesúdaboy migañi kuru sovda, Akwa kabumagore angwane, nganindan nire, Aise de tó nune madare, Ni aratunu naikedadive mabe, Kodanire kreurumaye timaroba. Ti abogo ni kuru dañina miga gada nire, Amone ti abogo ni miga gada nune kede di venga bobe. Aise de nire nire kogotodga de tibidi, Akwa kuru dañi, akwa ruga di dañire, Ngunnangwane, kore gore, ngabove. Jesúmure ke dañi, akwa nangani dañire, Jyabotogoy ninganina bosti mili kuru uta, Akwa madare ni aratunu na kore gore, Amne ni aratunu na kue diri vare, Akwa bori oddiotiko neuda. Nidere govrañabiga kriigri hadani, Akwa kuru dañi. Arere arado, nidere suviare kriigri ngani, Akwa kuru dañi hogoro. Akwa Jesú, akwa to nune madare. Ahez Быi si don Bateni, Niñaga reide i des di batera, Jesú, kore re. Arere arado, nyara dore vare bohene. Miara meje, maria govomere kaibbe deme, Kwe Jesú dore vare a nabod de yebdi. Nabod de yebdi, Jesu nuna abari kony deme, Chami anigide nyare jire bati, Cuyen aborere. 3. 7. 11. 12. 13. 13. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 26. 27. 27. 28. 29. 29. 30. 31. 32. promedio de Cristo en la vida de Jesús. Jesucristo nos sigue siendo asistiendo por nosotros para nosotros. Él nos sigue hablando como Jesús del Señor, donde Él nos sigue y nos sigue. Él nos sigue con la palabra de Jesús en nuestro Dios. Él nos sigue siendo asistido. El Señor nos sigue dando. Aprocó no se pierden la parte inferior del lugar. Si la delano, se cierra la parte inferior de la parte inferior de la parte inferior del distante, en este lugar, a través de la parte inferior del Papa Mónica y el suderro de la parte inferior del Papa. Si no se lo creen, no lo creen. Si no se creen, no lo creen, sino que no lo creen. Si no se creen, sino que no se creen. No lo creen, pero no creen. Jesús cruzó la iglesia y hablo con las vidas. Él no lo creen ni los años. Él no lo creen. ... ... ... ... Jesús nos puede creer. Dios te ayudo a la fe, Dios te ayudo a la tierra y nos queremos descargar el fútbol. Él nos dice que Dios nos hagan a la vida y nos recuerde. Señor, Dios nos vamos a permitir ser asociados a Dios. He adivantado a la tierra. Dios nos hagan a la tierra. Amén. Amén. Dios nos amó cuenta. Dios nos hagan a la tierra, al Señor. Dios nos hagan a la tierra. Nosotros nos vamos a permitir quebramos el fútbol. jesucristo que ahora en óptica la vida de nuevo y agro a votar y bien y recone de correr en agua en nieve a votar y don jesucristo tito mató en una alta mago en adán y cruzó de ti ni de diango arimendo tilda ya gotita miguel era hay coda queen iremai madagore abgo madare tida kobe nunan rojao damai coda makaim odu tibian dariga ocurrera a una tidaongen ocurrera ni aise de magoa tijiengmiya a una tigua nunanareño iye matur correda magoa tibiga a wukure se amén hamarogo mater bablita y hagaronga buebo neanwane mata madende jaygondi mago Amén. 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 Amén.